Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo de... Mi primera cripto. ¡Ojo! Todo no está mal. Yo soy Adri, ya lo sabéis, y hoy os traigo un nuevo vídeo, en este caso un nuevo vídeo para la lista de vídeos de introducción al trading. Una lista que comencé hace tiempo y que la había dejado un poquito ahí a medias. Quiero volver a retomarla, quiero crear una lista realmente larga y compacta de formación de trading totalmente gratuita. Así que, nada, vamos a retomar el camino y en el vídeo de hoy vamos a hablar de los tipos de órdenes, ¿vale? Vamos a hablar de las órdenes a mercado, de las órdenes limit y de lo que es ser taker y maker, ¿vale? Para que entendáis que cuando vosotros ponéis una orden estáis ejerciendo un papel en el mercado, tenéis un papel dentro del mercado. Sois takers o sois makers, ¿vale? Así que, bueno, lo vamos a explicar un poquito por encima. Recordaros que en todos los vídeos de esta serie de vídeos de trading os voy a dejar en la descripción los lugares donde yo hago trading, ¿vale? Esos lugares con el tiempo pueden ir cambiando debido a hacer regulación, debido a lo que sea. Si yo os dejo esos enlaces ahí abajo, si yo os recomiendo esos lugares, es porque son sitios donde yo tradeo realmente y donde me siento cómodo y me siento a gusto, ¿vale? Y creo que son sitios donde se puede confiar a la hora de hacer trading, ¿vale? Dicho esto, lo que hacemos es irnos a ordenador y vamos a explicar un poquito las distintas órdenes que nos podemos encontrar a la hora de hacer trading, ¿vale? Algunos ya lo sabréis, otros no, pero bueno, podemos entrar a mercado, es decir, llegar y comprar o podemos coger una orden limit, que es decir, yo estoy dispuesto a comprar a este precio. Y si no es a este precio, no compro. Esto ya lo explicamos más o menos en el vídeo sobre el libro de órdenes, ¿vale? Pero ahora vamos a incidir un poquito más en el tema de las órdenes y luego en el tema de cómo poner los take profits y los stop loss para que no haya ningún tipo de duda ni ningún tipo de problema. Sé que este contenido es muy básico, sé que hay gente que ya esto lo sabe de sobra, pero aquí la idea es que pueda aprender gente que venga desde el cero más absoluto, ¿vale? Desde el subsuelo. Así que, sin más dilatación, nos vamos a ordenador. Let's go. Perfecto, chicos, pues en esta ocasión estamos en la página principal de BingX. Ya sabéis que es una plataforma de trading que a mí me gusta mucho utilizar, sobre todo por la gran cantidad de mercados que me ofrece. Y es que, aparte de tener criptomonedas, tienen índices, tienen commodities, tienen stocks, que no lo sabía, pero tienen también stocks. Podemos tradear algunas acciones, así que es un lugar bastante completo. Sí que es cierto que el catálogo de criptomonedas que tienen no es tan amplio como el de otras plataformas, pero aún así, si nos venimos aquí a futuros estándar y nos vamos a la parte de criptos, vamos a ver que hay criptos más que de sobra, ¿vale? O sea, fijaros, Bitcoin, Ethereum, XRP, Chely, Litecoin, Bitcoin Cash, bueno, una larga lista. O sea, fácilmente, solo en criptos, dejadme ver, fácilmente unas 100 criptos, ¿vale? Lo que pasa que si son criptos ya muy pequeños o criptos más concretas, pues es posible que sea más complicado de encontrar. No obstante, ya os digo, o sea, es que hay criptos que ni conozco, del estilo SSV no la conozco, no sé qué cripto es. YOW es una cripto que han añadido ahora hace poco, es una cripto bastante pequeña, ID es la que salió en Binance el otro día. O sea, por lo general, todas las criptos que se suelen tradear, las tienen aquí. Yo rara vez tradeo criptos pequeñas con baja capitalización de mercado, así que os diría que con las 10 primeras que hay aquí ya me basta. Pero bueno, como veis tenemos acciones también, podemos tradear acciones de Tesla, podemos tradear Forex, podemos tradear índices, SP500 y demás. Podemos tradear commodities, el oro, la plata o incluso si queremos tradear el trigo de Chicago, pues también lo podemos tradear, ¿vale? Muy bien, no es eso lo que nos importa ahora mismo, lo que nos importa es que estamos en la parte de contratos de futuros estándar, ¿vale? Y que vamos a explicar un poquito los dos tipos de órdenes que más vamos a utilizar cuando hacemos trading, ¿vale? Son muy sencillas, es un tutorial relativamente rápido, pero es necesario porque hay gente que se lía, ¿vale? Lo primero de todo, el margen que ya lo tenemos marcado en aislado. Recordad que en el anterior vídeo de esta lista de vídeos básicos de trading nos explicaba la diferencia entre el margen aislado y el margen cruzado. Si no lo habéis visto, os lo dejo ahí arriba a la derecha. Y una vez hemos seleccionado el modo que queremos utilizar, en este caso el margen aislado, lo que vamos a hacer es venirnos aquí. Veis que estamos a mercado y tenemos dos opciones, comprar o vender, es decir, entramos en long o entramos en short. Cuando entramos a mercado, estamos cogiendo el mejor precio que haya en ese momento, ¿vale? Si decidimos comprar, y este es el libro de órdenes, que lo tenemos por aquí, si decidimos comprar, vamos a comprar al mejor precio que haya en ese momento, porque va a haber alguien que haya dicho, a un precio muy cercano a 30.064, a lo mejor a 30.065, hay uno que ha dicho, yo a 30.065 vendo. Perfecto, voy yo y lo compro a mercado, pero es que salía a 1.364. Bueno, pero es que como he ido a mercado, no había nadie vendiendo a 3.064, pero sí había alguien a 3.065. Como yo he llegado con las prisas, pues lo he comprado un poco más caro del último precio negociado, ¿vale? Bueno, ya os he explicado varias veces que el mercado, concretamente, es como un mercado en el cual el que tiene prisa y se quiere llevar algo ya, se lo va a llevar al mejor precio que haya dentro de una serie de personas que han dicho, yo vendo a este precio, y yo al otro, y yo tal. Pues llego yo y digo, a ver, quiero 5 de estas, ¿quién es el que más barata las tiene? Tú, venga, dámelo. No estoy pidiendo a ningún precio, no estoy solicitando ningún precio, simplemente llego y compro a mercado, ¿vale? Sin embargo, si la orden la ponemos aquí en activar, que sería la orden límite, nos va a preguntar un precio de activación. Es decir, nosotros vamos a poner las condiciones, nosotros vamos a decir, quiero comprar a este precio. Dato muy importante, que la suele cagar la gente con esto, aunque es muy simple. Cuando nosotros vamos a comprar con una orden límite, nuestro precio tiene que ser por debajo del precio que estamos viendo en ese momento. Es decir, vamos a esperar a que el precio caiga para nosotros comprar. Si ponemos una orden de compra por encima de donde está el precio, pues el mercado va a entender que lo que quieres es comprar a mercado, al mejor precio posible, pero a mercado. Entended que sería estúpido si hay alguien que ha puesto un anuncio de que vende algo a 100, y llego yo y digo, a ver, que quiero comprar a 110. El mercado que es medianamente inteligente, lo que hace es ajustar esa orden que yo me he equivocado. Y he dicho, venga, que compro a 110 y me va a redirigir al que estaba vendiendo a 100, ¿vale? Se entiende. Dicho esto, si nosotros quisiésemos meter una orden de compra en este momento, pues marcaríamos, por ejemplo, 30.340 dólares. 30.340 dólares, ¿vale? Ahí lo tenemos. Simplemente le daríamos, ingresaríamos el dinero que queremos utilizar. Actualmente veis que aquí tengo 118 dólares. Imaginaros que quiero utilizar la mitad de mi cuenta. Ahí está, mitad de mi cuenta, margen aislado y un apalancamiento de por 20, o bueno, por 10. Le damos a long y estaríamos esperando ya a que el precio se acercase a esa zona de compra que nosotros hemos marcado. En el momento que la tocase, entraría nuestra compra. ¿Qué ventajas tiene poner una orden limit frente a una orden de mercado? Pues bien, cuando nosotros operamos en el mercado, podemos adoptar dos papeles. El de maker y el de taker. El maker es el que crea liquidez, es decir, el que llega al mercado y genera liquidez. Está generando oferta y demanda ya que está diciendo, oye, yo estoy dispuesto a vender 50 a este precio y 100 a este precio. Y estoy dispuesto a comprar 50 a este precio y 100 a este precio, ¿vale? Entonces, estás generando liquidez en el mercado, estás generando mercado, eres un maker, ¿vale? Estás haciendo mercado. Sin embargo, el que llega y compra directamente, el que compra mercado, el que llega y dice, quiero 100 de esto al mejor precio que haya en este momento, me da igual el precio. Tú eres un taker, te estás llevando liquidez del mercado, la estás tomando, ¿vale? Esto es lo que luego vamos a ver en la tabla de comisiones. Entonces, ¿qué es mejor, ser maker o ser taker? Pues os lo digo directamente, lo más barato, lo que menos comisiones tiene, es ser maker, ¿vale? Crear mercado es mucho mejor que tomar del mercado. Y si nos venimos aquí a la página de BingX y miramos cuáles son las fees, lo vamos a ver bastante claro, ¿vale? Las fees por ser taker, por tomar liquidez, dice, ejecutado instantáneamente, es de 0,050%. Sin embargo, las fees de ser maker es de 0,02%, es decir, menos de la mitad, ¿vale? Por tanto, si yo pongo una orden del mismo tamaño a mercado, a lo mejor las comisiones son 2 dólares. Si yo pongo esa misma orden en limit, las comisiones van a ser de 0,80%, ¿vale? ¿Se entiende? O sea, las comisiones de mercado van a ser algo más del doble que las comisiones de hacerlo en limit. Por tanto, siempre que podamos, vamos a intentar optar por una opción limit. ¿Cuándo vamos a utilizar una orden a mercado? Cuando necesitemos entrar de manera inmediata, que debería ser pocas veces, ¿vale? Como veis, el precio viene para abajo, toma mi orden, mi long. Es un long de prueba, me refiero, no lo he metido con ningún tipo de criterio. De hecho, en otra cuenta voy en short, en mi cuenta principal voy en short. Así que era simplemente poner un long rápido para que tomase la orden. Ya la ha tomado y ahora hablaríamos de lo que sería el take profit o el stop loss o cerrar la posición, ¿vale? Si yo quiero cerrar la posición de manera inmediata a mercado, le daría a cierre y le daría a cerrar todo, close. Si quiero cerrar parcialmente, elijo cuánto quiero cerrar. Imaginemos que quiero cerrar media posición. Le doy un 50% y cierro media posición a mercado, al precio que está ahora mismo. Por tanto, si yo ahora le doy aquí, veis que mi posición es de 59 dólares. Si quiero cerrar la mitad, veis que son 29,59 dólares. Le doy a cerrar y ahí ha decrecido el tamaño de mi posición. Ya solo tengo media posición abierta. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Imaginaros que quiero cerrar o quiero poner un take profit o un stop loss. Me vengo aquí a esta zona, ¿vale? A zona de take profit o stop loss. Le hago clic y voy a elegir si quiero poner un take profit o un stop loss. ¿Qué quiero poner un take profit? Vamos a poner el precio de activación. Es decir, si yo llevo un long, imaginemos que yo quiero cerrar el long en 30.360 dólares. Pues pongo aquí 30.360 dólares. Y ya me dice que mi beneficio va a ser de aproximadamente 13 céntimos, ¿vale? Le doy a confirmar y ya estaría puesto mi take profit. Que quiero ponerle un stop loss. Le doy a añadir y añado un stop loss, ¿vale? Le doy por aquí y digo, oye, que mi stop loss quiero que vaya en 30.310. Por si acaso se va esto de madre. Y le doy a confirmar. Que quiero poner un stop loss o un take profit parcial. Aquí lo veis, establecer el cierre parcial. Elegimos cuánto queremos cerrar del total de 29 dólares. ¿Cuánto quiero cerrar? Oye, pues quiero cerrar 15 dólares de los 29. Es decir, más o menos la mitad. Pues 15 dólares a este precio. Y le damos a confirmar, ¿vale? Y ya tendríamos un take profit, ¿vale? Lo veis aquí. Un take profit de toda la posición. Aquí nos lo marca. Vale, ha subido y me ha saltado el take profit. Teníamos un take profit de toda la posición y un stop loss de la mitad de la posición. La otra mitad la dejaríamos seguir corriendo. Así que esto sería todo en principio a la hora de manejarnos con cómo poner take profits, cómo poner stop loss, cómo poner órdenes a mercado y cómo poner órdenes limit, ¿vale? De igual manera, si quisiésemos entrar en short, simplemente nos tenemos que cambiar de pestaña aquí a la parte de vender. Y como os digo, si para comprar el long teníamos que poner un precio por debajo del que estábamos, para entrar en short tendremos que poner un precio por encima del que estamos, ¿vale? Para que el precio llegue, lo tome y vaya hacia el lado que nosotros queremos. Eso es todo. En principio no hay mucho más que explicar. Aún así, si tuvieses alguna duda, me gustaría que me la pusieses en los comentarios. Perfecto, chicos. Pues en principio eso sería todo. La verdad es que una vez te lo explican, pues es bastante sencillo. Pero sí que recuerdo como si fuese ayer la primera vez que yo entré a un exchange, la primera vez que entré a un panel de operaciones y la verdad es que estaba muy perdido. No entendía absolutamente nada. Tenía miedo de poner una orden. No sabía si la tenía bien puesta, si se iba a ejecutar bien. Estaba completamente cagado. Así que espero que no paséis por lo mismo o que si pasáis por lo mismo, pues por lo menos con este vídeo estéis un poquito ya más ubicados, ¿vale? Si os ha gustado el vídeo, si os ha sido útil, dejadme un like, dejadme un comentario por aquí debajo, que ayuda muchísimo. Recordad que os dejo el enlace de las plataformas que yo utilizo para tradear. Actualmente estoy tradeando en tres plataformas distintas, ya que como ha cambiado un poco la regulación en España, cuando estoy fuera de España sigo utilizando Bybit porque me siento muy cómodo ahí. Cuando estoy en España utilizo BingX, tanto para commodities como para índices, incluso a veces para criptos. También utilizo BingX en mi día a día estando en Andorra también, porque no puedo operar commodities, índices y todo lo demás en ningún otro lugar. Y luego, cuando estoy en España y quiero tradear criptos, utilizo BitGet. También tenéis el enlace por aquí y pues lo enseñaré en otros vídeos. También deciros que muy pronto vais a tener tutoriales tanto de BingX como de BitGet, ¿vale? Para que conozcáis las plataformas y para que no os perdáis. Así que eso es todo, chicos. Dejad like, dejad comentario y os vemos como siempre en próximos vídeos. Chao, chao.